¿Te acuerdas de Isabel Ortiz? ¿Nor? Sí, hombre, que se lió con Don Simón, el presidente de mi comunidad, muy amigo bío, así, muy calvo, al que llaman Don Limpio, bueno, y también el Duracell, porque según cuentan, dura y dura y dura, se conocieron en Filadelfia y se debieron echar el clásico polvorón tradicional y ella está que trina de alegría, yo le digo, ten cuidadito y no te pringles con él, pero ellos se lo pasan bombay, van incluso hasta un karaoke y ella le canta la de, bifita abusadora, bifita abusadora, y él, que es muy bruto, le canta la de, las vacas del pueblo ya se han escapado, reaureado, y no hace falta que le haga grandes regalos, con que le regale una flor o dos y se muestre en Mimosín es suficiente. Luego se van a una discoteca, se pimplan la botella entera y lo pagan a escotes y santas pascuas.